Buen día amigos de La Postadero, nos encontramos en El Tigre para presentar los nuevos productos de la línea Kayak de la firma Lurilina. En este momento le vamos a presentar lo que es el portacaña y el portarremo. El portacaña y el portarremo lo que nos permite al navegar es que la caña vaya paralela al Kayak y no tenerla adentro del Kayak que es lo que nos molestaría o correríamos un riesgo de pincharnos con el lanzuelo. Lo mismo pasaría en el momento en el que estamos pescando. En el momento que estamos pescando en vez de tener el remo dentro del Kayak o tener que tirarlo al agua sujetado por una pita, lo tendríamos paralelo al Kayak y estaríamos trabajando mucho más cómodo al momento de la pesca. Y además nos permite al transportar el Kayak desde nuestro auto o desde el lugar en el que estamos hasta el agua, transportándolo sujetado desde el portarremo y del portacaña. Bueno, espero que les haya gustado la nota. Cualquier inquietud o consulta tiene nuestra página web o por correo electrónico o telefónicamente. Hasta luego, muchas gracias. ¡Gracias!